El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan que va a permitir regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en los Estados Unidos sin un estatus legal. Y según este plan, se van a beneficiar principalmente las personas casadas con ciudadanos estadounidenses. Biden dio un discurso desde la Casa Blanca y anunció reformas destinadas a simplificar la obtención de la residencia o de un permiso de trabajo a cientos de miles de migrantes, como los cónyuges de los Estados Unidos, los graduados en universidades locales y también incluye a los streamers, aquellos que entraron al país siendo niños. Estas medidas están condenadas, sin embargo, por los partidarios de su rival electoral, el republicano Donald Trump. La migración es uno de los temas que más preocupan a los estadounidenses de cara a las elecciones de noviembre. Y vamos rápidamente por las novedades hasta Washington con mi colega, el periodista José Díaz Briceño. José, para muchos, sin embargo, estas medidas en plena campaña significan muy poco y muy tarde. Y para otros, una señal totalmente equivocada. ¿Cómo reaccionan allá en Washington? Sin duda, este es el alivio migratorio más importante en más de una década desde la creación precisamente en 2012 de ese programa para jóvenes soñadores que fueron traídos en su infancia por sus padres de Estados Unidos de manera indocumentada. Y es por eso que los grupos promigrantes y también los demócratas están festejando la acción del presidente Biden, asegurando que no solo da un estatus legal a familias que justamente tienen estatus migratorios diversos, sino que también contribuye a que se genere una dinámica económica importante en Estados Unidos al incorporar a estas personas al trabajo legal en Estados Unidos. Esto también hay que decir, Jenny, alivia muchas de las presiones que había de las organizaciones promigrantes que estaban muy frustradas por las duras medidas en la frontera para restringir el asilo de personas que entraban ilegalmente al país. Por otro lado, la otra recepción, como bien se decía antes, ha sido dura por parte de los republicanos y en especial del equipo del rival republicano del presidente Biden, Donald Trump, asegurando que es una acción inconstitucional y que está siendo tomada en medio de una crisis fronteriza. Y se trata de poco más de un medio millón de personas. José, ¿qué plan tiene el gobierno demócrata para los millones de personas que viven aún en situaciones regulares? Los Estados Unidos, entre ellos una enorme cantidad de latinos. Así es, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna, hay 11 millones de indocumentados presentes en territorio estadounidense y este programa solo atiende a una sección muy específica y, sin embargo, también, hay que decir, sirve para despresurizar algo que estaba construyéndose en el centro izquierda del país, particularmente al interior del Partido Demócrata, porque el presidente Biden había estado otorgando permisos de trabajo a migrantes recién llegados a través de solicitudes de asilo en una aplicación electrónica en la frontera, particularmente de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y, sin embargo, los migrantes de larga edad indocumentados aquí no habían tenido ningún alivio migratorio y eso había creado resentimiento entre poblaciones latinas. Es por eso que se espera que la acción de ahora logre animar a poblaciones ciudadanos estadounidenses relacionados con indocumentados para que salgan a las urnas, particularmente en estados como Arizona y Nevada, claves para la reelección de Biden. José Díaz Briceño, muchas gracias. Hasta allá en Washington.